De lo religioso a lo habitacional, un artículo de la revista Entre Muros, el cual captó mi interés debido a que en el artículo se expone el cambio de funcionalidad de una iglesia católica a uso residencial, un modo de conservación para este tipo de edificaciones que se está utilizando. Acompáñame a ver este increíble proyecto que te dejará asombrado al igual que a mí por el resultado final que logra no solo unir el lado místico de una iglesia, sino que entra en armonía con la calidez y energía de un hogar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y te agradecería mucho que te unas a este canal para poder seguir haciendo contenido gratuito como este. También puedes apoyarme dándome tu like. Sin más que decir, vamos a ver este increíble proyecto. En Países Bajos se realizó un estudio local por Sec Architect, donde se encontró que más de mil centros religiosos han sido cerrados por comunidades eclesiales. Un tercio fue demolido y la mitad de las iglesias católicas fueron derribadas. Se prevé que más iglesias cerrarán sus puertas debido a que cada vez menos personas visitan estos lugares y los costos de conservación ya no son asequibles. Afortunadamente, al ser construidas algunas desde el siglo XVI entran en la categoría de monumentos históricos, permitiendo su conservación con la reutilización de las mismas, presentaremos el caso de la antigua iglesia católica de Jacobus, ubicada en la ciudad holandesa de Utrecht, que data de 1870. Fue transformada por el estudio de arquitectura Sec Architect en una residencia. Desde el 91 ya no se presentaron servicios religiosos en este templo y hasta el 2007 fue utilizada para exponer muebles antiguos, además de ser sede de conciertos y reuniones de diferente orden. En los 90 se construye una entreplanta aprovechando la altura de 14 metros con los que contaba la nave principal, lo cual fue factor importante en el rediseño para la vivienda que se proyectó. El área intervenida abarca 475 metros cuadrados, conservando las puertas originales, el piso de madera y las vidrieras. Se logra hacer una doble altura con la entreplanta, con vista desde la estancia hacia el vestíbulo principal y los pasillos. Con este diseño, la estancia, un lugar de convivencia, logra todo su potencial de armonía y calidez, rodeado por los ventanales de la iglesia y logrando su perfecta iluminación. El blanco predomina en todos los muros y se usa para avivar las bóvedas. También permite que destaquen las maderas del piso y las escaleras. En la parte baja del entrepiso se encuentran las recámaras, un estudio y un baño. Para iluminar el comedor que se encuentra en la parte posterior, se abren tres ventanales que se diferencian completamente de las vidrieras originales. Cabe mencionar que se conserva completamente el exterior de la antigua iglesia, siendo este el envolvente del nuevo hogar. En mi opinión, este proyecto destaca no solo por la intervención tan precisa e innovadora, sino porque se está pensando en la resolución de un problema más allá de lo convencional y en la mejor optimización de los recursos para conservar este tipo de edificios aunque sea privatizado. Pero dime tú qué opinas, si es un buen planteamiento o debería pensarse en no privatizar la función de este tipo de edificios. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Esto es todo de mi parte. Puedes decirme si te gustó este proyecto o quieres que hable de alguno en especial. Escríbelo en la caja de los comentarios. Sin más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!